El partido más atractivo que tiene esta jornada inaugural, Germinal Racing en el Fortín Capitalino. Martes 10 queda libre el SEC, que evidentemente fue revelación en el primer torneo, su temporada debut, y ahora sumó 8 refuerzos de calidad como Mauri Barriga, solo para contar, Mauricio Barriga, al decir de los técnicos... Lucas Navarro también otro hombre independiente, por ejemplo. Pero hicimos una cuesta en tiempo deportivo y los técnicos opinaron 9 de 10, que la figura, el jugador más importante, más desequilibrante que tiene la liga es Mauricio Barriga. De todas maneras. Lo incorporó el SEC. Usted dice Mauricio Barriga, yo voy a seguir en mi línea de conducta bilardista, para mí el mejor refuerzo del SEC es el segundo central, Eduardo Elu, que viene de Claypole, ascendió con Sartel. ¿Qué fue que le gusta el juego defensivo? Yo le dije, no estoy dando una opinión, es un dato. Hice una cuesta. ¿Usted hizo una cuesta con todos los técnicos para ver quién es el mejor defensor? No vamos a ver quién la robó. A ver, tenés que defender el juego, tenés que defender el resultado. Tenés que defender el resultado. Claro.